Es el aire que respiro, es como un sueño escondido son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón Es un río de sentimientos, un camino de recuerdos Es la alegría de mi alma dibujado, el pincel de mi ilusión Es mi razón de vivir, una aventura sin fin, un equipaje que me hizo feliz No sé que no olvidaré, donde el cariño escondiré De todos los que me quieren, quieren estar en mi ser Muero por la copla Lo dirá mil veces, ella me dio todo y todo le di Muero por la copla, que lo sepa el mundo Pase lo que pase, si fue tanto aquí Y es ella quien me hace volar, como un avión en el cielo y el mar No puedo vivir sin ella, no he podido acostumbrarme No pasó que un día de mi mano y vi como las estrellas me dejaron de alumbrar Es mi razón de vivir, una aventura sin fin, un equipaje que me hizo feliz No sé que no olvidaré, donde el cariño escondiré No sé que no olvidaré, donde el cariño escondiré De todos los que me quieren, quieren estar en mi ser Muero por la copla Lo dirá mil veces, ella me dio todo y todo le di Muero por la copla, que lo sepa el mundo Pase lo que pase, si fue tanto aquí Y es ella quien me hace volar, como un avión en el cielo y el mar Muero por la copla, que lo sepa el mundo Pase lo que pase, si fue tanto aquí Y es ella quien me hace volar, como un avión en el cielo y el mar Y es ella quien me hace volar, como un avión en el cielo y el mar Y es ella quien me hace volar, como un avión en el cielo y el mar